inspectores de la comuna de Otompe Blanco acosan y hostigan a vendedores ambulantes en Chetumal, la capital de Quintana Roo, aprovechándose de la pandemia por el COVID-19 y están multando con 1.800 pesos a quienes no accedan al acoso que están ejerciendo. El representante de los vendedores ambulantes en Chetumal, César Antonio Huit, subrayó que este acoso lo realizan inspectores de la comuna capitalina que de un día para otro van y quieren que el vendedor invierta, pero no hay entrada para ello. Hemos recibido algunas demandas sobre esto en donde los fiscales llegan solicitando de que pues el vendedor ambulante debe tener su gel antibacterial, debe tener su lavamanos, debe tener su cubrebocas, debe tener sus pues sus tarjetas de salud, todo lo que concierne a lo que es la higiene personal y también la prevención y sus anuncios de que deben tener ciertas distancias, ¿no? De un metro de distancia a metro y medio de distancia de uno al otro que esté haciendo cola y todo, ¿no? Entonces aquí es cuando el compañero se molesta y le dice, bueno pues, dame chance, ¿no? Y le dice, bueno, yo mañana si regreso, si no te encuentro que tengas todo eso, pues te voy a tener que dejar una notificación o una multa que son de mil ochocientos pesos y esto es lo que pues molesta al pequeño contribuyente porque en estos momentos de pandemia no están las ventas como quisieran y no tienen dinero, entonces se acaba con su economía de ellos. El líder de la CROC, Enotón Peblanco, explicó que este problema sin lugar a dudas genera malestar entre los vendedores ambulantes que están inconformes con estas multas que les han aplicado y además del hostigamiento diario al que son sometidos. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.